¡DETÉNGANSE! ¡NO PELEEN! ¡Ahora no hay necesidad de matarse por unas skins caras! ¡Ya tenemos Keydrop! ¡Wow! ¿En serio? ¡Ah! 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 Keydrop, ¿Poseer skins caras? Es mucho más fácil de lo que te imaginas. ...de 9Z, pero el Keydrop es capaz de responder como la bomba va a bajar. Sí, 9Z está tomando control de jungle, la bomba está planeando para eso ahora mismo, pero mirá que el palo está jugando. Buster está esperando para DGT de desplazarse. ¡No hay necesidad! 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 ¡Oh! Boludo, si... ...charrando, ¿viste? ¡Está abajo! A mí, si... ...si Rocks... ...más saltaba y le cantaba... ¡Ah! No, 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 no. La vi a Shekin da. Ni una pita de la mano. ¡No, no! ...y Kiddos, ¡sweep out that pistol! ...and Virtus Pro will find the first round. ¡Look at how low they were! Kind of, you know, draw the wrong conclusion. ¿Ves? La única acá de las replays que hay que corte. Ver la onda, pero de la ponen, pues si no, está medio cortado. ¡Esclusión! 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 ¡No, no, no! ¡Esclusión! 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 No, no, no! ¡Esclusión! y ahora está ya desde el primer paso en Brasil ahora ya voy a aclarar un poco se ve bien aquí, forzado va a 1, 2, 3, 4 DJ nervios el tema es el siguiente gente o sea piensen que 9Z cambió el IGL y cambió el Auper el Auper no es problema o que es el mismo rol pero el IGL es en recontra complicado y se nota mucho que le falta una voz o mejorar las decisiones mid round como que hay muchas rondas para los que lo vieron que si bien hacen una pausa en la mitad de la ronda para no cagar la ronda y que no los agarren mal parados y todo eso claramente no tienen como otra variante no es que pasa algo y listo terminamos así y así es como que le está costando eso entonces eso yo creo que con el tiempo lo van a mejorar porque Luca habla un montón y no es el IGL o sea tranquilamente puede ser el que decide mid round pero creo que eso les está costando un poquito subirla al mic porfa yo a mi mic se puede ver a mi mic porfa y bueno 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 plisierve está encantado porque el mo y el quinta rampa les va a salir como lardo me imagino si te escucho abajo ahí mejor hola bueno el tema de esta ronda es que bueno, Max Super está muerto pero fijate que apenas arranca la ronda ya Shekinder está tomado en pipe 0.46 segundos es lo mismo que les pasó hoy en Orpas jugando las rondas tan al límite y dejándolas una punta libre corres el riesgo siempre de que te tomen alguien y que te cante la jugada en Orpas le pasó un montón claramente en Mireille también entonces ellos la presencia en medio la tienen o sea que no es que le están regalando Dove Mapa o sea, los ETE no saben realmente si no es A en este momento puede haber uno rampa solo y les pueden estar por explicar A no es que está cantado que es B fijate que hay dos B y este está en Moscow porque tiene miedo que sea en medio y este está acá entonces cuando hagan ser estas cosas yo creo que la presencia en medio la tendrían que hacer un poquito más presente que o sea, más fake como que van para Nexo o algo así porque fijate que acá se mueren dominando a Moscow recién a los 40 segundos están dominando a Moscow y después ¿qué pasa? David queda cantado y lo único que hace para intentar defender el fake es entrar caminando liga y lo matan ¿ves? ahí se muere está cantado que era un split L porque quedan 35 segundos si no ¿pa' qué concha vas a venir a Moscow? ¿ves? le sejea la cara y David no le queda otra que intentar vender el fake de que es para A y meterse en Exo ¿ves que ahí lo esperan? ¿lo debe? ¿lo esperan? ¿lo esperan? David se manda se muere y David se manda acá solo es ingarable ingarable esta ronda fue todo mi round seguramente o él no sé cómo concha se murió Max Hoja no me lo mostrará gracias Godoy por los nueve meses amigo bueno 50 segundos seguramente hicieron un default medio que de todas maneras antes de que eran explosión ya estaban doble L ellos o sea se lo estaban jugando para A y no a Z sin entrar a ver qué pasa buen trade buena fe tiraron los 7 mira tiraron los B esa es preparada no la tenía esa mirá cae acá delante el triple si mirá pica en triple esto fue preparado si la embocó ahí es un crack acá el plato mirá bueno 4x4 DGT tiene CT se manda en el humo el NACI este sin FB mira cómo se mandó nos mata Baxuco en cumbia buen trade DGT y acá tienen David Molo que estén boluda Lukan está mirando atrás ahí Lukan me parece le está dejando un cumbia y DGT está recogido un mata uno bueno la otra idea está plantada en default Lukan se tiene que plantar sí o sí vamos a ver si se planta plantate Lukan pique a alguien ahí está piqueando bien 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 la baja de Maxuco se encabezinía clave DGT clave si no mataba ese estaba en la merda ahí va 1 minuto 16 una ronda un poco más rápida tiraban latas medio se ve y Maxuco hace un fake explosión pipe creo que está haciendo acá y le explotan 4B que Lukan tiene la smoke y la AFB se las va a tirar a la hora ¿qué pasó? el analista ¿qué onda Degas? ah la vuelve shame amigo se dio cuenta del toque perro rápido que rato Maxua mata a 1 en rata creo DGT con la cámara de ROX Lukan mata a Lau no ¿qué pasó? pará ronda perdidísima era esta Lukan mata a Lau ¿cómo mierda la mató? el Lau le pone le pone una por por acá se canta este se canta este no no la ronda la ronda que da la 9Z la baja más importante fue la de Luca en Market pero igual esta ronda yo creo que la 9Z la jugó bien las 3 estuvo bien pero no sé cómo o sea Shane no se comió el fake ni en pedo mérito de él y hizo ahí el primer frack y dijo vamos a ver 0.50 también lurker medio no sé qué pasó antes porque no me lo muestran pero yo creo que lo fue un default y explotaron entrar a ramba sin latas ah no Mock CT ah Mock CT es Mock Nexo y Mock Uda y explotan para comer al de cabecina vamos a ver si se lo cogen a Flit o no ah Flit abortó abortó Flit lo fue bien y el lurker David mató al DL excedente Flit lo mata en el humo con la leche ¿cómo lo mata? ah lo mata en la espalda resejea el nexo Flama ahí si hubiese un FB de DGT si DGT en vez de ir Terror le tiraron el FB a Rox para que coma a Uda en vez de dejarlo acá cogido a Rox que se iba a atacar con la cámara de Mazzuja seguramente le hubiesen ganado pero por lo que estoy viendo están en la mierda esta ronda y si Rox no me miran más ah no está la gana está la gana la vi pero pará está bien la gana están ganando pero están ganando un 2-4 gente o sea teóricamente están perdiendo la ronda ¿entendés? esto es como el póker vos podés tener vos podés tener Aska pero si el otro tiene par de 10 en mano la vas perdiendo la ronda ¿entendés? acá la están perdiendo corta la bocha ¿entendés? la teoría de la ronda la están perdiendo rondas así no van a ganar todo el tiempo ¿entendés? van a ganar una cada tanto entonces hay cosas que tienen que corregir para eso estoy yo si no apago la cámara cierro el orto y dejo ocuparse el vídeo no claro 9 cada 10 es la perder lo mismo que la anterior en B es una ronda perdida es casi muy difícil de la gana no sé como concha la ganan pero no va a pasar siempre y menos mañana contra Furia ¿ok? bueno no tiene que ser un análisis no 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 este es un bot amigo no 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 es un bot porque está pinchando bueno no queda mucho tiempo pero cuando ve que tu compañero lo está encarando a tiro tira un tirito y vuelve buen spray buen spray metió nunca no tenían kit ¿ves? hay cosas que yo no me doy cuenta pero no me doy cuenta porque este HUD es una pija y no sé si se ve o no pero bueno tienen razón no dije nada a ver hay cosas que me equivoco no es un bot porque no tiene fear no queda no quedaba bueno me extraña esa analización bueno explosión B de UDA ahí está me encanta tirar el SGE UDA y corta para explotar B bien Sudamerica bien Sudamerica bien Sudamerica roxetorquiana así ¿por qué no es eta juega con un entry solo boludo? ¿por qué hace JooqatrC4? ¿Quién hace maybe David? ¿Por qué David no va con él? David, el trade Hermano, rápido Claro Si David se mata al lado, Kaker está muerto El toque Roxx ha muerto a Mario a veces así ¿Qué pone el manito en la cara? Está bien que se muera Roxx Es su rol, se tiene que morir siempre Todos los movélicos Que dicen Roxx va 5 de 15, boludo Qué mal que está jugando ¿Por qué no cierran el orto? Que no entienden nada El score no importa Tienen que sacarse eso de la cabeza El score no importa Nunca importa Nunca No sé por qué le prestan tanta atención No sé por qué No sé por qué Se le mete mierda en la cabeza De los streams que ven De que si uno va bien, otro va mal En un stream, en un lobby No importa en un torneo eso Hay roles Hay trades Hay trades ¿A quién carajo le importa si va 2 de 10 30 de 40 ¿Por qué se piensan que hay jugadores No sé En Navi Bumbla capaz No sé Quien concha mata poco Matan poco siempre Manu Porque es su rol Y punto Y no es un mal jugador Bien David Buenas tres Cerrándome el orto Esa tiene que estar más pegada David Por qué sentí Acá Acá Módulo Listo Ok Bueno Como esta mierda No voy a mostrar nada de nuevo 30 segundos 30 segundos No sé qué concha Hace Luke Mirando previa Kourtney Flukenpick Gracias por los dos meses Amigo Gracias luego No sé qué Andate Se muere Rata L y Buda Hacen trades Sale favorecido El 9-7 En los trades Matan Buda y L Y van para A Les quedan 30 segundos Y no les queda Otra que ir para A Pero la decisión correcta Claramente sería ir para B Si muere L y Buda Y uno se lo ve Sigue viendo 2A Pero no importa Si pasa en compacto La gana El tema es Ya estoy viendo algo Que me está haciendo ruido 29 segundos L y Buda está mirando terror Y están entrando En un 3-2 Que si no Al desearme Los trades Es complicada Cuando podrían hacer Un 4-2 No sé Qué pasó en el mapa Porque el cual L y Buda está mirando otra Pero ya estaría Como para que L y Buda Vaya corriendo La liga Si se muere DGT Y si Pero es que Es que Es que Claro Mirá Antes de que pase la ronda Se lo venía diciendo Boludo Veinti... Veinti... Esta ronda me molesto Esta ronda me rompe la pelota Veintinueve segundos DGT solo en rampa Dos en tren de oliga Y uno en blanca Acá tienen que ser Tres en tren de oliga Sin exigiar una pija a Buda Porque acaban de matar Al de Buda y a Lele A los gomaso ¿Entendés? A matar al de Buda Y entrar y plantar Y DGT Tiene que entrar delay No tiene que jugar ese choque DGT juega ese choque Porque queda poco tiempo Y no están entrando DGT tiene que baitear Instata ¿Entendés? Tienen que entrar los tres acá Nexo a los gomaso Y tradearlo, brudo Fácil Simple Sin smog Ni tanta complicación Porque DGT se avivó DGT lo vivo Lo cantó Que estuvo bien DGT incluso Porque lo canta Te ha tomado rampa O sea Lo único que se tiene que preocupar es Buda CT O doble rampa No va a estar de faul Ni arena Ni nada ¿Entendés? Entonces No está Buda Dice Corremos No está Tetris Listo Seguimos CT Fácil La ronda era fácil Hay veces Las rondas se complican Por pensar las demás Estás viendo con X-Ray Por eso te parece fácil Mira aquí tenemos al primer Mogólico del día O al primer Mogólico Quien leo Del día Acaban de matar Buda y L Mogólico Lo acaban de matar Buda y L ¿No ves el mapa? Acaban de matar Buda y L Lo acaban de matar Esto lo hace Es fiel Siempre de la ronda Mi Y ¿Qué onda? Acá yo creo que Lucas no sé bien qué pasó en la ronda pero yo creo que tardó mucho Bueno, esa ronda fue encima, no, tenían plata los otros así que no lo vamos a curar Bueno, 1'46 sale en medio, van a llevar un split L rápido parece, es Mokuda de base salió de una El Deity hermano, bueno todavía el Nexo, él está por habilitar, iban a splitar muy rápido me parece Buen FB, fijate buena reacción del CT este, que le tira el FB al toque, después le hacía cuenta que salió en medio rápido Pum FB, muy buena reacción de los rusos Tiene gente que te... Me lo dejaste ir Como rota este hijo de puta O sea que de nuevo, mirá 50 segundos de ronda Tiene B4 Y están abriendo B caminando con un lurker Qué chance hay de ganar esta ronda perro La tienen que jugar al revés esta ronda, ¿entendés? Se tienen que arriesgar a lo sumo que DGT pueda pasar L Que DGT pueda matar al de Buda por L O hacer una entrada entre los tres Es muy difícil ganar esta ronda Estas cosas son las que yo decía Que para mí Al haber cambiado DGL Y haber cambiado 2 Y no tener el timing de las rondas mid round Del calme round Hacen petadas, boludo Porque Es muy difícil ganar esta ronda Está bien, este está tomado, ya hay 2B Pero... Es difícil ganar, muy difícil No sé Y la tenes de sacar la ronda ¿Es difícil ganar esta ronda? No sé Y la tenes de sacar la ronda Dejarte clavada al pez Y la tenes de sacar el Jett clavado del pez Bueno, 5v5 hicieron un default, se quedaron un poco en medio, y ahora van a splitear a 1 Pipe, 3 ligas. Los rusos están jugando sin medio, juegan 1 CT, dobla rampa, este setup me encanta, porque el laup pique anexo, este le mira a Pipe y termina rampa. Entonces está muy bueno. Bueno, en este setup lo más complicado son los de B, porque si les splitean el IB y no meten los tiros, se los cogen. Pero bueno, vengamos. FB se mandaron por las MOV, Jim parte 1. Uy, mirá, ves, esto, fijate, el modulico este, esta rona ya, en este momento, está ganada para los rusos al 100%. O sea, si el modulico de Shekinner se queda en detrás, mirando a Pipe, sin hacer ninguna locura, Shane, mira los cruces, piquea cuando quiere, y este ya ha roto CT, es imposible que la gane el 9-7. Pero, ¿qué pasa? El estúpido este, piquea, mata a Buda, perfecto, pero sigue trocando. En vez de mirarle a Pipe, que es el único rol que tiene que hacer. O sea, se canta, y Shane queda parado como un estúpido acá, mirá. Venga, y lo tralea. Y Shane, mirá, le sale de Pipe, bien de GT. Al toque reaccionó. 3-3. Loken mata al DL. Y ahora ganó el 1-6-7 de nada. Ah, no, no, no. Pero fijate cómo se complicó la ronda para los rusos al P. cosa que usamos el 9z, la verdad no la se, tenia una de cada, hicieron una explosión nexo y este setup que esta la 7v pro, es el mejor para contener una explosión nexo, el mejor de nuevo este setup, las cosas flojas son si les apiltean el, o si les sale mucho rampa y se las coja, porque están en lo de rampa, con una buena CFL se les puede caer, en el Bill Nixon en general sale bien el setup de la 7v, y nada, no hay mucho que corregir para 9z, espero que les caiga, vamos vamos si te pega amigo, mirá ufff ¿Qué pasa Gaby, esperado? Si no querían jugar no querían. ¿Quién de Gaby? Bueno, pistols, perdón. Nueva seta jugando de Riteka, los ternos salieron, exigieron Nexo y comieron boda. Nadie se plantó parece de GTS comió Head y el cuarto, que es Quickert, que es el que les lateó, lateó y se fue a rodear. No creo que no me se te hagan el derrumbar. Veamos. Veamos. Si no es imposible. Si les regalás todo, 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 cuando están plantando yo creo que tenés que romper y Ritekear, o no sé, meter muy buenos Head, pero es muy difícil para Nueva seta. Regalando todo, 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 Buda, ICT y después Ritekearlo. Lleva mucho tiempo y bueno, ahí me meto el Head. Pero bueno, por ejemplo, esta ronda, la ronda anterior, no se hizo un conserparro para corregir. Son solamente que, nada, no se dieron, capaz. Bueno, pará. Bueno, de nuevo, 5 de 5, un minuto, habrán hecho un default y salieron dos rampas. Hay uno L, que es Jekindar de ellos, uno Nexo. Están replitiendo A y no sé por qué concha hay 3B. Se ve que se pensaron que era B por alguna razón. Así que Nueva seta va a tener que Ritekear A con 2B. Difícil de nuevo, pero veremos. Levy le puse uno. Levy está loco. Dejé te mató a Levy. Bueno, bien. No, no, no. Muy bien. Buen Riteke. Buen Riteke. Buen Riteke, boludo. Fijate cómo... Luka, al toque, se da cuenta que Zapp va y lo acompaña a DGT a clicar medio. Estaba este modólico en coma. Se lo coge. El David igual un nazi. Porque el David se pudo... El David se pudo haber muerto en cualquier momento. No, no estoy para coger, estoy para contra. El David se pudo haber muerto en cualquier momento. Y probablemente la ronda ahí se hubiese ganeado. El David, yo creo que tuvo que haber jugado un poquito más pasivo, pero bueno, es un nazi. Y viene acá y está esperando sin morirse también Maxuja ganando gol. Con esa cosa no van a ganar. El David se la jugó mucho. Es un, no. Qué lejos. Es un... El David se le havan. Ese es un japonés. ¡No! Muy bien. Muy bien. Es un japonés. 5v5 de nuevo, nominaron en medio los Terrors, acá está, los CT haciendo el setup que mostramos antes, que vieron el setup ese, pero no sé por qué concha no es tan de rampa, están como ahí, no sé qué están diciendo, porque es el mismo setup, y justamente los Terrors van a splitear de nuevo, así que, ay, se van a abrir, Gaby, gracias por los 4 años, amigo, 4 años, perro, 4 años de su, Gaby, muchas gracias, amigo, ¿cómo está? ¿Qué onda que vos? Gracias, guacho, bueno, esto está bien lo que están haciendo, pero Luca los podría haber habilitado, boludo, no sé, no tiró nada, igual no sé cómo va a salir a los choppers, pero. Bien, vamos los 3, ahí Luca, ay, Luca, vas a ver qué hizo, a ver, claro, Luca mientras los tradearon, fue, y se puso a mirar rampa, Pipe, y después volvió a piquear, yo creo que Luca ahí, no confió, o tuvo miedo de que le salga uno en Palacio, que es normal, pero no había nadie por eso, de todas maneras, Luca ahí, pues, debería estar focus en su post, 2, y listo, pero bueno, en ese momento que el giro le pasó este cabecino, bien, esa baja ganó la ronda, esa baja fue la clave, fíjate que la baja de Luca en realidad lo que hizo fue, cagó la ronda, porque ahí se complicó, pero si Maxujas no lo mataba, la perdía, tenían todo el 6 regalado, 3-2 contra el 9-2, menos malo lo mató. Bueno, eh, 40 segundos, van a explotear, no, van a explotear B y tienen uno metido en mosca, pero, Luca acá, ya inteligente, ya vino y se clavó, rotó para B, está mirando boda de Marquez, y la estaban jugando para B, creo que les va a salir bien. No, lo mataron, no, ¿qué pasó? ¿Cómo lo mataron a Luca? ¿Cómo lo mataron a Luca? No, 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 no. ¡Ay, menos malo amigo! era una catástrofe si la perdían. bueno salió un 3 a lo de bp nos vamos a traer un carajo de la ronda se ve que trocaron acá en el nexo se ve traer un drama traeron estos dos estos dos murieron y ahora Roxy está por atrás Shane no sé como carajo sabe y tenemos unos 7 y uno en el vamos a regresar no hay mucho para analizar bien Roxy no hay ni plantar no por qué de GT 30 segundos no plantar a la bomba Roxy mata al de pipe el otro tiene nexo que ha descondido o sea si estaba en rampa no se van a ir corriendo hoy se están ahí si o si Roxy tiene pipe mazuka tiene buda nexo y ct buda nexo y vos tenes ct que te escondido no no esta ronda la complicais bien jajajaja muy bien Roxy igual o no se complica el pedo se complica el pedo blu se complica el pedo 5-5 5-5 3 pipe uu esta me encanta 3 pipe y 2 medios no se está jugando no se está jugando atrás uno en boluda está en boluda si en boluda Lucas en ct y uno en buda solo le van a explotar 3 pipe le van a explotar 3 pipe es difícil de traer la pos de David está buena para una explosión pipe así que teme que nadie les mira nexo el tipe este es el 0 que es Maxujas esta muy atrás esto es una cagada porque si Maxujas no tenía FNX que es la mejor pos para estar en esta situación eh nadie les mira nexo el tema es que no esta ahi porque seguramente tiene miedo de que haya un moscow que es posible pero la ultima en este caso se podria venir a ayudar a los de aca o a los de aca y a Luka le pusieron una y ya ven ah, mataron al de Benzman ya Kinder Aureli le pone una a Roxx y es lo que te digo, o sea por más de que pasen y lo pongan a a Koso a Roxx Luka, porque Maxuja a veces acá se va a hacer Luka tiene que mirar muchas cosas amigo demasiadas cosas tiene que mirar imaginate si estaba Maxuja se ayudando acá ¿no? podría estar Maxuja mirando Pipe, Luka mirando rampa y nexo o solo nexo dejando de salir rampa y seguramente iba a salir mejor Luka por mirar todo se come una y se janea acá en esta situación hay que cambiar un poquito Maxuja tiene que estar pivoteando por acá o si quiere por allá y fue se arriesgó mal pero no puede estar mirando todo el mismo tiempo y chao cambiaron eso obviamente 9-7 este partido ya lo vio ya lo corrigió y seguramente jugó mejor hoy y después contra Dimitas estamos viendo el primer partido 5v5 latearon a plantaron y van a hacer un retake nada más este puede llegar a rodear lo cual es peligroso que no es peligroso 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 los retakes de ST en A 5v5 es una buena idea porque si tenes lata mirá tienen dos modos los modos y las tiran bien y los terror no los rompen en general salen perdiendo los terror no tienen lugar para quedarse SG'an pipa le molotovian rampa le molotovian sight ver ahí los terror dicen bueno tenemos que piquear este piquea yo tengo uno ahhh pasa que acá mirá DGT ¿no? mirando medio con la molo Maxucas mirando medio con la molo acá ya en este momento tiene que caer la mog de Maxucas en pipa o la mog de Luca en pipa la molo en boluda la FB para romper y de última dejalo al pelotudo de Rox que tiene AP mirando medio de toda la ronda perro y ustedes rompan y se despreocupan mirá está Roxy mirando mar que no sé que mierda hacen mucho tiempo me diga que paja estas cosas boludo porque son ronda full galadas bueno 5v3 mataran a todos las van a ganar realmente 30 segundos así queda ronda y efectivamente se trata de la y que es que el se trata de la Me he hecho desgracia por los 7 meses, ese fue el rey no vale. Bueno, arrancan la ronda, Lucas va a hacer tiro rampa con el David, perfecto, buena idea. Y los Toros ya arrancan la ronda con la idea de pletear a D1. Van 2 rampas, 1 pipe y 2 medio que van a pletear semi rápido, seguro. ¿Cómo lo mató? Ah, Rambus. Ah, no, no sé. Papi ya lo mató. C4, C4 no. Mirale, pipe. DGT, DGT. El C4. ¿A dónde va Buda, pibe? Andá mirale pipe a los chicos. C4, C4. C4. DGT a 3... C4. 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 Aca, si rocks... DGT se juntan, que leeré en medio. Pipa, gracias por el Prime, amigo Muchas gracias, bienvenido Fíjense esto Luca mata a los tres No, Luca agarra y dice, bueno, me voy Pip Les regalo ese cuatro Pero están regalando todo el mapa Esto puede salir mal Rox y DGT Sabiendo que hay una más rampa, porque sabían Que fue el que habilitó Claren medio En vez de estar tan preocupado por medio Rox por L, DGT por Voodoo, DGT por Nexo La última es la otra idea, quedan 2-1 Saben que está acá y ya está Están jugando toda la ronda, regalando todo el mapa Hay que ver Después de salir mal esto Que bote este tío Menos mal que Luca ganó tu choque Menos mal que Luca ganó tu choque Pero ven como se complica Todos los duelos solos al pedo Por eso que te estoy llenando por falta de info Bueno 14-14 Un minuto Tienen el dominio en medio de los terror De nuevo este setup de mierda Que no sé por qué lo siguen haciendo Que juega 1-CT 1-A 1-Retake Desde acá de CT mirando el bus de Buda Esto es una poronga Una poronga Encima Con una banda de tiempo todavía Está bien Pero si queda poco tiempo Menos de 40 segundos Ya este se tiene que mover Hacer algo No tienen info de nada Y los perros tienen toda la lata Le hacen una explosión B Se tienen que ir al choto Lo cubren B Porque le pueden pasar L Le pueden pasar Pipe No tienen info de nada Esto está mal O a lo sumo en esta situación ¿Qué pasa? Si este quiere jugar acá Porque ya no puede meterse Buda de nuevo Y bueno pa En agua en B Algunos tienen que tomar Si no La van a terminar perdiendo Probablemente No pueden jugar así Ahí les van a explicar esto Bien No, DGT No ¿Qué pasó? ¿Qué haces parado ahí? Es la puta que me parió Dios La concha No sé qué concha Hacía DGT ahí No sé Incluso Como les dije Teóricamente La ronda perdida Este Moholy No sé por qué Habrá caminando Y se muere Y ahí saca Venteja No es esta Pero DGT En vez de quedarse en Forest Baiteando No sé No sé No sé No sé No sé Más para mantener esta posición por un poco más cuando la bomba está bajando, es para Max para intentar entrar, pero Jame tiene el ángulo está mirando por eso ella es probablemente se ve bien se vea por arriba, pero es el golpe que viene, Max va a bajar, Jame ahora está mirando hacia el apartamento tienen que... ¡Qué baja! 5 de 5 en minuto dejan un lurker en medio no es cita no pudo dominar medio nunca por lo que se ve cosa que no sé si es porque contra BP prefieren no dominar medio o qué, pero alguna que otra ronda les vendría bien tener un poco más info en medio es muy temprano, para no tener nada info bueno 3 rampos, 1 pipa, no filteará 9-7 está parado de foul normal pero la pueden ganar así están bien se las puso el agua no, no ¿Qué está pasando? Max Oka le pidió febal de Nexo para Luka pero la caja no 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 la meta es no No, no, no.